¡Hey! ¿Qué pasa, peña? ¡Mirad esto! Es un vídeo industrial que hizo el gobierno de los Estados Unidos para educar a la población en el caso de que ocurriese un holocausto nuclear. Seguro que a bastantes os recordó a la estética de los vídeos donde aparece Ball Boy dentro de la saga Fallout. Y eso haremos hoy. Repasar cuáles fueron las principales influencias culturales que ayudaron a diseñar esta interesante y compleja Ucronía. Frente a las distopías que piensan sociedades perversas y represivas, las Ucronías plantean líneas paralelas en la historia. Uno de los mejores ejemplos de esta etiqueta es una serie de los años 90 titulada Sliders. Aquí en España fue algo así como Salto al infinito, que cuenta la historia de cuatro personas capaces de viajar a dimensiones paralelas donde un acontecimiento fue diferente cambiando toda la historia de la humanidad. La serie tiene cinco temporadas. ¿Se imagina qué hubiese ocurrido si Alemania ganase la Segunda Guerra Mundial? ¿Si los hippies hubiesen transformado la sociedad con su revolución cultural? ¿O cómo estaría el mundo si no se hubiese descubierto la penicilina? Fallout hace algo parecido a este último ejemplo. Imagina cómo se desarrolló el mundo sin que se hubiese inventado el transistor, centrándose en el poder de lo nuclear. Se da un culto al átomo que explica en parte por qué su tecnología es así. Para quien no conozca la saga os la presento un poco, pero antes una pequeña aclaración. Los formatos que han utilizado las historias para llegar hasta el último rincón han cambiado a lo largo del tiempo infinidad de veces. Solo en Europa se pasa de trovadores que ayudándose de la rima para recordar recitaban de memoria poemas sobre caballeros, a compañías de teatro que iban de pueblo en pueblo escenificando obras, pasando después a la literatura cuando la mayor parte de la gente aprendió a leer y escribir y más tarde fue usado como formato del cine. Ahora en pleno siglo XXI algunas de las mejores historias de ciencia ficción o de espías no están en ninguno de los anteriores formatos, sino que los encontramos en el mundo del videojuego. Así como las más influyentes distopías del siglo XX se plasmaron en papel o celuloide, gran parte de las grandes historias del siglo XXI se contarán a través de videojuegos. Además, este formato, aparte de interactuar con la historia, permite un desarrollo muy profundo de los personajes y de las propias subtramas. Después de más de cinco ediciones, la cantidad de personajes y situaciones que construyen este universo de Fallout son casi infinitas. En fin, que Fallout tal vez sea la primera gran historia contada desde este nuevo formato. La saga arrancó en 1997, hace 25 años, y desde entonces se ha construido todo un mundo con una historia compleja y verosímil. Y ahora ya sí, para quien no conozca la trama, os cuento un poco por encima. El punto de partida sería la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, la historia del videojuego y la real se bifurcan. Como os dije, nunca se desarrolló el transistor. Los Estados Unidos cayeron en un modelo democrático ultraconservador que mantuvo como un valor cultural inmutable toda esa estética que tiene el videojuego de los años 50. La situación es de calma tensa. Sí, en este universo paralelo también hubo guerra fría y se resolvió de igual manera, con la caída de la URSS. Los chinos son los que toman el relevo en la pugna por la hegemonía mundial. Mientras todo esto ocurre, se desarrolla a nivel global una sociedad consumista que acelera el agotamiento de los recursos naturales, principalmente uranio y petróleo. Esto llevó a la Unión Europea a declararle la Guerra Oriente Medio en el año 2052, que se tradujo con un pequeño intercambio nuclear. Nada tan alarmante como para llamarlo apocalipsis, pero lo suficiente para que se diese la desarticulación de la ONU y de paso se desatase la paranoia en los Estados Unidos, que junto a una empresa llamada Vault-Tec, desarrollan todo un sistema de refugios por lo que pueda pasar. En 2066 arranca el conflicto chino-estadounidense, cuando los asiáticos invaden Alaska en busca de petróleo. Después de unos años de guerra, la situación escala a lo nuclear y en 2077, en aproximadamente dos minutos, el mundo es reducido a cenizas. Este cataclismo no supuso la destrucción de la humanidad, sino la creación de nuevas sociedades, de nuevos pactos entre humanos, de infinidad de formas de organizarse, es decir, de nuevas civilizaciones. Los protagonistas de la saga normalmente suelen ser personas que sobrevivieron gracias a permanecer ocultos en los refugios, lo que por un lado les daba la seguridad de mantenerse saludables frente a la radiación, pero por otro los desconectaba de la dura realidad del yelmo. La historia es muchísimo más larga y compleja como para explicarla en estos dos minutillos. De hecho, simplemente nos hemos limitado a hablar del contexto, no hemos entrado en su historia. Hay gente que mutó por culpa del ambiente, por los experimentos militares. Por otro lado, la fauna se ha transformado, vacas de dos cabezas, escorpiones gigantes, mutarachas, hormigas de fuego y en definitiva, toda una nueva colección de especies. Su argumento se vuelve tan complejo que se extiende por más de 200 años, desde el 2077 que arranca con el Reset Mundial, pasando por 2161, momento en el que arranca la primera historia donde se encuentra un mundo devastado, medio feudal, compuesto por pequeños pueblos que no están conectados, hasta 2287, momento en el que transcurre Fallout 4. En ese, pero sobre todo en el New Vegas, se puede ver cómo se están desarrollando pequeños imperios. Uno sería la República de Nueva California, en un intento por recuperar las estructuras de gobierno de los Estados Unidos, bastante patriotas y melancólicos de su etapa hegemónica. Y por otro lado, la Legión de César, un grupo netamente autoritario y vertical, que cree en la esclavitud y solo se rigen por la ley del más fuerte. En fin, que presentado un poco el contexto que envuelve el universo de Fallout, vamos a repasar cuáles han sido sus principales fuentes de inspiración. Sin duda, una de las más importantes en el diseño de su estética la tienen las cintas industriales del gobierno de los Estados Unidos, como la que puse al principio. Por cierto, este material y el que ha aparecido en los últimos vídeos, como los manuales de interrogatorios de la CIA, forman parte de una gran colección con más de 5.000 cintas, conocido como Archivo Preninger, y que tienen la ventaja de que se pueden usar libremente, porque nunca se licenciaron con derechos de autor. Grandes directores como Errol Morris o Adam Curtis se alimentan de estos documentos para contextualizar con imágenes sus trabajos. Si os interesa el tema, podemos dedicar un vídeo a las distintas secciones que esconde el Preninger. Por cierto, todo el contenido del canal de Antropología en la Sombra lo estoy construyendo con esas cintas. Os invito a pasaros. Rebuscando por ahí es como di con Fallout, When and How to Protect Yourself, del año 1959, y que sin duda es la mayor referencia para los videojuegos. Lo primero es que se copia de la estética con ese diseño de personajes de trazo amable para bajarle un poco la intensidad. Por otro lado, el propio título, que es Fallout. Este concepto se había acuñado poco después de Hiroshima, tras ver que tan peligrosa como la explosión atómica eran los acontecimientos que se desencadenaban después. La temida lluvia negra radioactiva y el posterior nuclear Fallout, que se refiere a la caída de polvo radioactivo que se mantiene en el ambiente y que se va depositando poco a poco en donde pille. Estas partículas afectan durante mucho tiempo a las cosechas, al agua y al propio aire que se respira. En el documento gráfico nos explican cómo construir un refugio personal, menos industrial que los de Fallout, pero que nos recuerdan un montón a la estética de la versión del juego para móvil. El Fallout Shelter tiene una distribución del escenario muy parecida a lo que se ve en esta animación. Otra cosa de las que habla es de identificar una enfermedad por radiación. ¿Qué síntomas se tiene? Y bueno, qué mala suerte si la pillas. Una cinta que influyó un montón sobre Fallout es una serie B que no conoce mucha gente, titulada Sueños Radioactivos. La trama arranca el 1 de abril de 1986, momento en el que estalla la tercera mundial desatándose una hecatombe. Unos granjeros actúan rápido y esconden a sus hijos dentro de un refugio nuclear construido en un granero. Allí resisten hasta el año 2001, cuando abandonan su guarida para conocer el mundo. En sus rutas encontrarán ciudades reducidas a cenizas y bandas de saqueadores. Nada de esto les preocupa demasiado, porque su objetivo es volverse detectives y conocer muchas chicas. Así, a priori, aparte del tema del refugio y de enfrentarse a un mundo del que no conocen nada, tampoco tienen demasiado en común. Pero si nos ponemos a mirarla con más detenimiento, veremos un montón de coincidencias. Lo primero, me llama mucho la atención, mientras sale en los créditos iniciales, ver a uno de los dos protagonistas bailando música de los años 40. Como la que usa el juego en todas sus intros. Pero esa no fue la única sorpresa musical. La radio y las propias frases que se escuchan dentro del vehículo mientras viajan los chicos es muy parecida a la que te acompaña por el yelmo. Por otro lado, se ven unos imitadores de Elvis que no pintan demasiado en un apocalipsis postnuclear y que también aparecen en el New Vegas como una banda de la ciudad que se hacen llamar los reyes. Pero si esto os parece poco, ¿qué me decís de la pulsera que lleva una de las chicas que protagoniza la peli? Es un prototipo muy serie B del Pip-Boy que te acompaña durante toda la saga. Para quien no lo conozca, a través de este cacharro se accede a los distintos menús del juego, lo que le da un toque aún más inmersivo. Y las similitudes entre ambas no se quedan ahí. La peli tiene un culto nuclear llevado por un mutante que viste parecido a otra crew de Fallout 1 que se conocen como los niños de la catedral. También en Sueños Radiactivos sale Peña y Mutante que son exactamente igual a los necrófagos, que en Fallout es uno de los principales grupos humanos del yelmo y al que se accede de forma involuntaria. Es gente que ha sufrido fuertes radiaciones. Por no mencionar que, por supuesto, hay bandas de punkis hostiles que se enfrentan a los protagonistas. Y ya que sacamos el tema de los enemigos, unos muy típicos del yelmo son los mutascorpiones, que si te envenenan y no vas bien provisto pueden ser un problema. Otras son las mutarachas que hacer hacen poco pero que con ellas acabas gastando muchísima munición. Algo que es bastante valioso en un mundo posapocalíptico. Pues en Callejón Infernal del año 1977 tienes esos dos monstruos. Al principio de esa peli aparecen alacranes que en unos planos miden 6 metros y en otros 80 centímetros. Todo un cachondeo. Aunque para risa la de las cucarachas ultra resistentes y caníbales. En fin, por si os interesa, es una ucronía que imagina que un general de los Estados Unidos se les va de las manos e inicia un accidente nuclear que acaba con el mundo. De entre los pocos supervivientes hay 5 personas que para encontrar más civilización deciden cruzar el desierto del Mojave. Por cierto, este es uno de los escenarios donde transcurre Fallout. Continuando con los monstruos, otro de los bichos más comunes que encuentras en prácticamente todas las ediciones del juego son las hormigas gigantes. Pues hay una cinta de 1954 titulada Dem, la humanidad en peligro. Donde el ejército de los Estados Unidos tiene que hacer frente a una colonia de hormigas gigantes fruto de la radiación por las pruebas nucleares que atemorizan a un pueblo. Las similitudes que tiene con pelis posapocalípticas o de temática nuclear no se limitan al tema de los enemigos. También con los aliados. Albóndiga, el perro que nos puede acompañar en absolutamente todas las ediciones de Fallout, es una inspiración directa a una cinta titulada 2024 Apocalipsis Nuclear. Donde un chico y su perro hacen lo que pueden para sobrevivir en un mundo colapsado. Por cierto, el perro es telepata y el protagonista es un jovencísimo Don Johnson que solo piensa en ver si pilla cacho. Podría haber sido una buena idea... No, 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 para qué os voy a mentir. Un perro telepata nunca puede ser una buena idea. Sea como fuere, sirvió para moldear la idea de que una muy buena compañía en el yelmo puede ser un perro. También hay referencias cinematográficas que no esconde ni un poquito el Fallout. Esa es la que le hace a la cinta Holocausto Samurai del año 1998. La peli imagina que tras la conquista de los Estados Unidos por parte de la URSS, solo queda una pequeña zona que no fue bombardeada, la ciudad de Las Vegas. En ella la sociedad se reconstruye, pero manteniendo la esencia de toda la vida, ya sabéis, la ciudad del vicio. Elvis no murió en esta Ucronía y se convirtió en el presidente del único territorio libre de todos los estates. Ahora que ha muerto, se busca un heredero. A todo esto, la banda sonora de esta peli no para de sonar y es muy divertida. Pues eso, ahora que Elvis ha dejado el trono, la gente rivaliza por ver quién rock and rollea como el rey. Ahí es donde entra el samurái con guitarra, que va acompañado de un crío insoportable que hace que la peli nunca termine de despegar de lo familiar. A veces parece que se va a poner cruda, pero no. El niño la devuelve a la categoría de más 8 años. Aún con ese hándicap entretiene, pero sobre todo tiene una gran similitud con Fallout New Vegas, ya que plantea que uno de los pocos sitios que se reactivó durante el cataclismo fue justamente la ciudad del pecado, Las Vegas. También aquí, como en Sueños Radiactivos, encontramos un clan del Yelmo que está compuesto por seguidores de Elvis. Además, hay una especie de hermandad del acero, aunque en este caso puede que la referencia salte del videojuego al cine. La peli es del 98 y esa hermandad aparece en el año 97 en el videojuego. Sea como fuere, lo que es un hecho es que hay un trofeo que se llama el logro del samurái del New Vegas, que consiste en provocar 10.000 puntos de daño con armas cuerpo a cuerpo y que luce tal que así. Con sus gafas, su guitarra y por supuesto su katana. No sé si conocéis un fracaso de Kevin Costner llamado Waterboard, pues solamente dos años después, este tipo en plan masoca filma Mensajero del Futuro, que es algo así como la de Waterboard, pero sin agua. Tal vez es la única distopía posapocalíptica donde no hay ni chatarra, ni metal, ni vestigios de una cultura tecnológicamente avanzada, dando la sensación más bien de estar en una peli ambientada en el siglo XVI. Y aunque duela decirlo, los comerciantes viajan igual. Además, Costner ocupa el rol de cartero y bueno, dicho rápido y mal y sin entrar demasiado en el tema, el protagonista del New Vegas también es un mensajero. Y diréis, bueno, eso puede ser una casualidad, pero atentos a esto, hay como dos facciones que podrían identificarse fácilmente con la RNC y la Legión de César. Es decir, a través de la figura del cartero se reactiva toda la estructura del modelo de estado. Y eso se parece bastante a la RNC. Además, ese colectivo rivaliza con un grupo de personas muy autoritarias, que podrían ser la Legión del César. Hay que salvar mucho las distancias, pero más o menos, en esencia, es el mismo conflicto ideológico de autoritarismo versus imperialismo. Os diría que vale la pena echarla una ojeada, pero os mentiría. Básicamente porque dura tres horasas y Costner no para de mojar bragas. Esto segundo, ahora mismo, os puede resultar intrascendente. Luego ponéis la película y vais a saber a lo que me refiero. Además de esas grandes referencias que moldearon la saga, el juego está cargado de huevos de pascua que homenajean distintos elementos de la cultura estadounidense. Por ejemplo, en Fallout 4, en la orilla de un lago, hay un barco que si subes a él puedes ver una especie de escualo mutante que aparece junto a un esqueleto vestido con una camisa vaquera y un pañuelo azul tirado al lado suyo. Y eso es exactamente igual a como va vestido uno de los personajes principales en la mítica escena final de Tiburón. Otro guiño se lo hicieron a los Monty Python. En el New Vegas, la Legión del César es una formación con estética que recuerdan a la romana. Y en las paredes de uno de sus poblados se puede encontrar el siguiente texto, Romanus es Domus. Recordando la vida de Brian en una de las mejores lecciones del latín de todo el séptimo arte, cuando un soldado de la centuria descubre a Brian haciendo un graffiti primitivo y lo corrige porque está usando mal la declinación. También las hay a Blade Runner, reproduciendo la escena más mítica que transcurre en la azotea mientras cae la lluvia. Momento climático en el que se cruzan el cazador y el cazado. Pero no es la única referencia a esta obra. Se dan otras, pero en el propio argumento, porque uno de los capítulos principales de una subtrama de Fallout 3 se titula El Replicante y cuenta la historia de un androide que se esconde de su creador. Otra fuente de inspiración la tenemos en la primera ciudad que se visita en Fallout 3, llamada Megatón. En ese lugar cayó una bomba atómica que nunca explotó. Un grupo de personas construyeron alrededor suyo un campamento e iniciaron un extraño culto a la bomba que les hacía ser bastante apocalípticos. Ese lugar es un buen ejemplo de por qué me interesa tanto Fallout. El juego es un laboratorio de ingeniería social donde se ven infinidad de modelos políticos, económicos y diferentes formas de interactuar según la idiosincrasia o vivencias de cada pueblo, trasladándonos a realidades bastante bien desarrolladas. Bueno, volviendo al tema, la idea de un culto así la podemos ver en la segunda parte de El Planeta de los Simios, cuando un grupo de personas realizan una ceremonia idolatrando a una bomba. Fuera del ámbito cinematográfico, Fallout sigue alimentándose de elementos culturales para dar forma a su lore, tanto a través de la música como de otros videojuegos. Uno de los mejores ejemplos que podemos considerar es Wastland, un jueguito del año 1988 que salió para disquets de 5 a 1 cuarto, es decir, entraba en un contenedor que albergaba 110 kilobytes. ¡Qué tiempos aquellos! Sin duda, a ese proyecto se le puede considerar como el padre de la saga posapocalíptica más trascendente de la industria del videojuego, y realmente tienen bastante parecido. Los monstruos, las localizaciones, el rollo RPG, dejan entrever que es más que probable que los desarrolladores ricasen a este juego del 88. Seguro que echasteis en falta referencias a películas tipo Mad Max, La carretera o El libro de Ellie. Las conozco, sé que fueron trascendentes, pero sé que son las que cualquier otro canal te hubiese señalado. Busqué trabajos menos conocidos, pero que también causaran un fuerte impacto sobre el diseño de personajes, enemigos u objetos, o de las propias historias. Espero que os resultase interesante conocer qué pudo servir para construir un lore tan complejo y coherente. Quiero enviar un fuerte saludo a Linda Lucía, a Gonzalo, a Adrián, a Albert, a Yuribich, a 137, a Gabriel, a Mariana, a Gastón, a Taco, a Clara y a toda la gente que me apoya de una manera tan desinteresada. Infinitas gracias. Soy Elfeo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.